Hola chicas y chicos, estoy aquí con un vídeo de productos acabados como podéis ver en el título y si, hoy me toca hacer productos acabados porque tenía que hacer limpieza y nada más que bienvenidos a este canal, espero que estéis cómodos y nada más, empezamos Bueno, este vídeo se va a basar sobre todo en desodorantes, tengo acumulado aquí una base de desodorantes que no sé por qué, porque es el típico que te viene en la colonia, porque él le usaba cuando al gimnasio le tenía medias porque era cuando no encontraba el otro y he comprado otro, que era cuando... Total, no sé lo que hacía pero oyes, parecía que tenía un vicio, con los desodorantes empezados, que tú lo veas Bueno, pues os cuento El primero que os enseño es este, el de Rox Baisakira, me encanta la colonia El desodorante también me gusta porque huele a la colonia, pero como desodorante pues como que no Vamos, que yo he utilizado pues porque me gustaba el olor y demás y para gastarle a que me venía de regalos Pero poco más, vamos, que además tampoco se vende en suelto, entonces pues no Si me compro la colonia y viene el desodorante pues lo utilizaré y si no, pues nada Tengo este champú Que me ha gustado muchísimo Piene 75 mililitros y es de una cajita de hace cuánto no sé qué y no sé qué cajita No lo sé Pero he de decir que este champú me ha encantado Me ha encantado Intensive champú de Ceco Me ha encantado chicos Un pH de 4,8-5,2 No sé por qué os lo digo, pero vamos, por qué lo pone Nada más, este champú sí que me ha gustado mucho Si le veo alguna vez o tal, pues a lo mejor sí que me lo compraría La verdad es que era tamaño viaje y demás Entonces cuando gimnasio y cosas de esas es cuando lo he estado utilizando Pero me encanta este champú Otro desodorante De los de Rexona, invisible A ver, a mí este me gusta El de Rexona, me gusta Lo utilizo muchísimo Pero tanto como invisible, invisible, blanco y negro Permíteme que lo duda Pero es verdad que si los comparo con otros desodorantes Lo que llegan a manchar una camiseta negra Pues sí, y mi armario es prácticamente Tengo muchísimas cosas negras Entonces, la verdad es que le sigo utilizando Me gusta, le sigo comprando Este, repito Otro desodorante Es este del Carrefour No sé por qué le compré No sé por qué Eh, es una mierda Desodorante 24 horas Colonia Perdón por la luz, chicas ¿Vale? O sea Este desodorante es una mierda Este desodorante, chicas Es una mierda No No le volveré a comprar No me gusta No protege No, no, nada No, nada Le he gastado Y pista Ya está Eh, ¿qué más os enseño? Eh, una espuma De Rituals Que me encantan Les compro Estos Es verdad que yo no No compro sueltos Solamente les tengo De cuando compro Los cofres O de cuando han venido En las revistas Ahí sí Pero este especialmente Le tengo de uno De los cofres Eh, sí que me gusta Muchísimo Me gusta Me gusta muchísimo Este olor Me gusta muchísimo Repetiré Pues sí Cuando me vaya a comprar Otro cofre Porque además El desfoliante Me flipa mucho Sí Repetiré Eh Este es otro Gel de Rituals De Ya sabéis Los de mousse Igual Y el de mandarín Y yuzu Y nada Este me gusta también Pero Pero bueno Tampoco nada Del otro mundo Este no Este le tengo Por revista No le tengo por cofre Le tengo por revista Y nada Pues lo mismo No me importa Volverme la coger Si fuera por revista Ya sabéis que cuando vienen Las revistas son 3,95 creo Y en cambio Si te le compras Allí en la tienda Son 8 euros Entonces cuando vienen Las revistas Pues hay que aprovechar Estas cosas Y ¿Qué más cositas Tenemos por aquí? Chicas de productos acabados Como veis Me estoy poniendo las pilas Porque Es que me era muy complicado De verdad Guardar las cosas Cuando las acababa Me era muy complicado Tengo por aquí Este Que Fue de una caja De hace mogollón de tiempo Es un serum ¿Vale? De 30 mililitros Venía de esta caja Viene así Mira es que ya Hasta le He de decir Que me gusta Muchísimo Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó muchísimo Y esta Me vino en una caja En las Magic Coas Creo que era Algo así De esas que hacían En plan Uff Unas cuantas Y muy de vez en cuando Y ya está O sea no era una caja mensual Como tal Y este Si Me gustó muchísimo Y Porque estoy acabando Con todo lo que tengo Porque es lo que tengo que hacer Porque tengo muchas cosas Y muestrecitas Y cosas pequeñas Entonces tengo que acabar todo esto Antes de volver a comprar Pero este Si sería uno de los que me apuntaría Para volver a comprar Pues nada más chicos Que ya hemos terminado Con el vídeo De productos acabados Que espero que os esté gustando Un montón Que ya sabéis Comentarme Comentarme Un comentario Muy bonito Deditos arriba Y suscribiros Venga Es un segundín ¿Ya? Bueno pues nada más Que me alegro un montón De que me estéis viendo Y Ya está Un millón de besos Y hasta el próximo vídeo Chao